Los ucranianos quieren volver a casa. El avance militar de Ucrania ha animado a miles de personas a volver a sus hogares en la peligrosa región de Gerson, que sigue siendo un campo de batalla en disputa con Rusia. Muchos de ellos vuelven porque no pueden seguir pagando alquileres en lugares alejados de los combates. Así les toca asumir el riesgo de vivir en un campo de guerra. La situación empeora en las noches, cuando comienzan los ataques nocturnos, y sus pobladores corren a resguardarse con un suministro semanal de carne y arroz. Julia Pogrebna, una voluntaria de la zona, dice que todo sería mucho más fácil si estas personas no estuvieran ahí. ¿Pero cómo vas a pedirle que se vaya a alguien que lleva 70 años viviendo en un mismo lugar y no tiene a dónde ir? Si quiere conocer más de este fenómeno, lo invitamos a ingresar al link de la descripción en la sección internacional. No olvide que esto fue Mundo a la Mano.